El uso de la palabra, la diputada Gladys del Valle Medina. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La estamos escuchando bien, diputada. Avance, avance. Siga con el micrófono desactivado y avance. Quiero agradecer a la Comisión de Salud que ha trabajado de manera muy abocada en este tema, especialmente al presidente de la Comisión, el diputado y doctor Pablo Yedlin. Esta ley tan importante, hoy prioritaria, cuando estamos atravesando un contexto de pandemia que nos preocupa a todos, realmente escuchar y saber de los datos estadísticos que tenemos en el mundo y hoy que los vemos en los distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales, estos datos estadísticos que son números, que realmente alarman y preocupan mucho, no solo por la cantidad de contagiados, sino cuando estamos frente a los datos de las muertes. Y realmente detrás de la pérdida de una persona, de un ser humano, hay una familia, hay familia que sufre mucho. Este virus, el COVID-19, es un virus impredecible que la comunidad científica, la ciencia, la medicina, todavía lo siguen estudiando. Por eso debemos agradecer a todos ellos, a los que trabajan abocadamente frente a esta situación, a los que muchas veces dejan a sus familias para atender esto. Y frente a esta situación, el Estado no puede estar ausente. Y así hemos venido trabajando desde el Congreso de la Nación, cuando trabajamos esta ley, que también era importante en materia de salud, como fue la ley de donación voluntaria de plasma para los pacientes recuperados de COVID. Y seguimos trabajando en la concientización del plasma, porque hoy los médicos y la medicina están implementando y están aprendiendo cómo aplicarlo. Son muchos los enfermos, son muchos los contagiados, que hoy lo necesitan. Pero sobre todo reflexionar, porque al hablar de las vacunas es la esperanza, es la esperanza que tiene la humanidad. No tenemos la vacuna todavía, no está, pero es la palabra de esperanza para todos, pero especialmente para los más vulnerables, para los enfermos, para aquellos que padecen enfermedades, tal cual les puedo nombrar algunos, inmunos deprimidos, trasplantados, hipertensión y tantas enfermedades. Este virus trajo miedo, trajo tristeza. Y bueno, hoy el pueblo argentino lo está sufriendo. Por eso hoy con gran atino, el Congreso de la Nación está ocupándose de este tema como prioridad. Por eso es que en tan poco tiempo, desde que ingresa este proyecto de ley, este ha sido trabajado y felicitar a todos los compañeros que trabajaron. Hablar de vacuna es hablar de una esperanza. Es una de las formas más eficaces de reducir la mortalidad. La inmunización es una de las intervenciones médicas en salud pública. Eso es lo que debemos trabajar. Esta vacuna, el Congreso de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Salud, con total responsabilidad, atendiendo esta situación. No está la vacuna, no la tenemos. Hoy nuestra única prevención es quedarnos en casa. Por eso apelamos a la responsabilidad social de cada uno. Y valga la redundancia, cuidar hoy a los más vulnerables que son nuestros enfermos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Medina.